Yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabría olvidarte En un instante puedo ver, que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Apareció otra historia que, el tiempo se llevó con él Tú no miras más, y nunca veré que eres Mientras más te lloro más, tu tiempo dentro de mí estás Y entérate que ya, jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mi son todavía Con un tatuaje de mi piel Te dan y sé que tú no estás, te busco y sé que no entrarás Sobre mis labios junto a tu cuerpo de cabeza Eres intensamente mía, es el rey que te mira Mientras más te lloro más, tu tiempo dentro de mí estás Y nunca veré que eres, no lo hagas más Porque si miro al cielo, yo siento que será Inolvidable para mí Y no olvidado nada más, nada menos tú serás Y nunca veré que eres Mientras más te lloro más, tu tiempo dentro de mí estás Y nunca veré que eres Y nunca veré que eres Mientras más te lloro más, tu tiempo dentro de mí estás Y nunca veré que eres 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 y 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